Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Todo muy bien, diputado, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ha costado, ¿no?, comunicarse, pero hemos podido... ¿Está en... ¿en dónde está usted? ¿Está en Mendoza ahora? Muy bien, seguí, en un ratito estoy saliendo para Mendoza, porque tenemos... hoy hay un evento en Luján a las 8 de la tarde. Sí. Y bueno, ya mañana tenemos todo el proceso de reuniones del bloque y la sesión, porque me han entré dicho. Bien. No, le consultaba más que nada por el tema de las inclemencias climáticas, vio que está la tormenta ahí dando vueltas y demás. Pero bueno, fuera de eso, y le recomendamos que si va a viajar a Mendoza espere un poquito, ¿no?, porque está complicado. Está complicado, así que... Sí. Pero bueno, vamos a ver si se resuelve y podemos salir en un rato. Exacto. Exacto. Bueno, fuera de eso, fuera de eso, Germán, diputado Germán Gómez, ¿no?, le queríamos consultar el tema de la suba de los servicios. ¿Cómo la están siguiendo ustedes desde el justicialismo a esta historia donde el gobernador, ya se sabe, ¿no?, que va a otorgarle el aumento a algunas empresas, ya sea en el agua, en la luz, por otro lado, en el transporte, también? Bueno, nosotros en eso hemos planteado un repudio permanente. Hicimos la semana pasada una reunión a los fines de tomar distintas acciones. No es momento de generar ningún tipo de incremento, pese a que más allá de que se hayan hecho las audiencias, la realidad es que el bolsillo de los mendocinos no resiste nuevas subas, no resiste que haya más impuestos, que en este caso, tales servicios como el tema del agua, que es un servicio esencial, que además de ser de muy mala calidad en la provincia de Mendoza, porque estamos frente a una empresa que tiene no solo dificultades operativas, sino problemas estructurales serios, que encima de esa situación le subamos un servicio tan importante, tenga que el vecino, en este caso, pagar montos que no se condicen con la realidad ni con la prestación de un servicio que entendemos tiene que mejorar y que hasta el momento no ha mejorado. De hecho, insisto, existen problemas estructurales muy graves en cuanto al funcionamiento del mismo y eso lleva a que no es el momento propicio para generar ningún tipo de aumento. Si nosotros también consideramos el contexto económico por el que está atravesando el país, que es toda una realidad, donde no ha habido incrementos ni subas en los haberes y hay una inflación importantísima, mal podemos subir determinados servicios, en este caso, como el agua, esenciales, sobre todo con la suba que pretende el gobierno provincial. Bien. Sí, en algunos casos, encima, se habla, digo, de incremento del 50%, con lo cual es hasta una locura, ¿no? Es, me parece que va a coincidir. Es una locura y fíjese lo que va a suceder a otro, situación que nosotros denunciamos y por eso al momento de tratar la tarifaria provincial la votamos en contra, no solo vamos a tener suba del agua, sino en lo que es impuesto inmobiliario y sobre todo en lo que es impuesto al automotor. En el último periodo, que se va a emitir dentro de muy poco la boleta, va a venir con un incremento importantísimo. Como consecuencia de la situación que denunciamos, de que no podía, que debían tomarse los valores de la Dirección Nacional del Registro a febrero o marzo del 2020. No con los incrementos que van a venir ahora, como consecuencia de que la base imponible, en este caso el valor del automotor, se va a ver incrementado por la información que da el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Eso va a llevar, más allá de que no ha habido incremento de la alícuota, que al cambiar el valor del vehículo, indefectiblemente va a haber un aumento en el impuesto automotor. No solo el impuesto automotor, sino también se van a modificar los valores en materia de transferencia de los vehículos. No hay que hablar de la revisión técnica obligatoria, que es otro valor que le estamos cargando al bolsillo de los mandosinos. Insisto, teniendo en cuenta que no ha habido incrementos salariales, y donde el contexto económico es sumamente complejo. Creo que esto va a generar un cóctel muy difícil y complejo para todos los mandosinos. Bueno, ahí tocó otro tema muy sensible, como es el tema de la RTO, la revisión técnica obligatoria, porque hoy el gobernador hizo referencia a este tema, pero no termina de ser claro, porque dice que le trasladaron a la Nación, le echa la pelota a la Nación, como siempre hace con todas las cosas, solicitando que se otorguen permisos especiales para que si alguien, por ejemplo, no pudo cambiar las cubiertas porque faltan, porque no hay neumáticos o algún otro insumo del automotor, que se otorgan permisos especiales, pero en realidad la discusión del tema de fondo, digamos, es otra, ¿no? Porque acá lo que se está pidiendo es que en Mendoza, en Mendoza, a partir del 1 de enero, no se apliquen sanciones a los que no la realicen. No, por supuesto. Miren, nosotros incluso presentamos un proyecto, porque acá hay otra realidad, que deja muy clara la situación difícil del Estado y difícil de la provincia, en realidad. Muchos de los vehículos estatales, nosotros lo hemos anunciado, no pasa en la verificación técnica obligatoria. Yo quiero saber, de la exigencia de la verificación técnica obligatoria, qué pasa con los vehículos oficiales. ¿Por qué no tienen la verificación técnica obligatoria? ¿Por qué no se le impone, porque debería ser así, el Estado, en este caso el Estado provincial, debería dar el ejemplo de someter toda su planta automotor, no solamente el Estado provincial, el municipio y demás organismos nacionales, deberían ser los primeros que pongan o sus vehículos pasen por la verificación técnica obligatoria, para después exigirle a los particulares. Bueno, si nosotros analizamos la planta de vehículos con la que cuentan distintos organismos provinciales, y la situación en la que se encuentran, yo le diría que hay una gran parte que no va a pasar la verificación técnica obligatoria. No sé cómo van a hacer después, para hacer funcionar, para que los vehículos puedan cumplir sus servicios normales. Esto en realidad, mire, es una cuestión que debería haberse prorrogado. El gobernador hace anuncios muy tirados por el aire, pero en definitiva en ningún momento los concreta, de que debería generarse, atender la situación y decir, bueno, mire, esto lo vamos a sorprender por determinada situación. Lo anuncia antes de las elecciones o en el proceso electoral y después no lo hace, no lo concreta. Entonces, tenemos una sumatoria de cosas, que más que cumplimiento, van a generar una mora tremenda. Cuando llegue el boleto del impuesto de automotor, ejercicio 2022, y la gente no lo pueda pagar, lo que va a suceder es que vamos a incrementar los índices de mora y vamos a tener menor recaudación. Por no haber aceptado una propuesta que le hicimos al justicialismo, de decir, tomemos como base el valor que tienen los vehículos al 2020, que era prácticamente no generar ningún tipo de aumento. No, no, que no tiene que ser así. Bueno, al contribuyente, cuando le llegue la boleta, acuérdense lo que yo le digo, va a venir con valores exorbitantes que no se van a poder pagar. No vamos a generar más recaudación, todo lo contrario. Se va a aumentar considerablemente la mora y van a tener esto una incidencia importante en un impuesto que si tuviese otro criterio, la gente sería más propensa a pagar el mismo y no caer en una situación de mora. Sí, totalmente. Bueno, Germán Gómez, ¿no? Diputado provincial del Partido Justicialista, con él estamos hablando. Y a todo esto, digo, diputado, se suma también el hecho de que por ahí siguen las diferencias entre el norte y el sur, entre San Rafael, Alvear y Malargue, sobre todo con, no sé, Las Heras, Guaymallén, Ciudad de Mendoza o lo que fuese, cualquier otro ejemplo, más hacia el norte me refiero, inclusive no con el norte-norte, sino también algunos sectores intermedios. Pero digo, a la hora de los subsidios, el otro día un, no sé si llamarle, un par suyo, un sanrafaelino, Mauricio Satt, salía a evidenciar esto, ¿no? De que se subsidia más el transporte en Mendoza que en San Rafael, en el medio de todo este caos económico encima, ¿no? Sí, mire, no solo en la cuestión en materia de transportes, sino también en la cuestión, le diría que prácticamente en todas las políticas que lleva adelante este gobierno y el gobierno de Cornejo, que en definitiva es una continuidad, el gobierno de Suárez es una continuidad del gobierno de Cornejo. No solo en eso, fíjese, en lo que hace a la... prácticamente nosotros, en San Rafael, General Alvear y Malargue, implica el 56% del carácter provincial y fíjese lo que pasa en materia de seguridad. Ahora, atender el delito cuando tenemos una cuestión de dispersión territorial implica mayor capacidad operativa y inversiones para poder, digamos, tener una función preventiva y no llegar ya a la cuestión resuelta o ante una situación ya consolidada, consumada, desde el punto de vista delictual, donde ya los organismos que intervienen son otros. Bueno, hemos tenido para todas las comisarías de la zona sur, se han comprado ocho automotores nuevos. Nada más. Usted, le pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿qué política de seguridad podemos garantizar frente a esa situación? Cuando acá se requiere de inversión, se requiere el patrullaje, es una cuestión elemental, una cuestión esencial. El modelo que marcan todas las políticas de seguridad a nivel mundial es que las comisarías físicas solamente son operativas, pero la función que cumplen los automotores haciendo patrullaje son verdaderas comisarías móviles, para que lo entendamos. Es decir, ahí hay que haber una conexión permanente con esas comisarías físicas, pero eso garantiza una mayor presencia policial en todo el territorio. ¿Cómo vamos a controlar el delito? ¿Cómo vamos a prevenir el delito con esa inversión que lleva adelante el Ministerio de Seguridad? Que ya la hemos denunciado, teniendo en cuenta que estamos hablando del 56% del territorio provincial. Para que tengamos una idea, San Rafael prácticamente tiene las dimensiones del Estado de Israel. Tiene 32.500 kilómetros cuadrados. ¿Cómo hacemos para aplicar una política de seguridad seria cuando no hay una inversión irrazonable, coherente, a los fines de llevar cualquier política de seguridad? Es imposible. Entonces, no vamos a poder resolver la cuestión preventiva, ya que el delito, cuando, insisto, se consumó, ya no queda otra que activar los organismos, la fiscalía, los organismos judiciales, a los efectos de llevar adelante la investigación. Pero si la seguridad no actúa de manera preventiva, ahí se van a seguir cometiendo delitos. Sobre todo en las zonas más alejadas, zonas de distrito, donde está habiendo robos de cables, robos de bombas, en la zona de Alvear, zona de Bobben, en la zona de Malvinas también. Entonces, es imposible atender la política de seguridad sin la presencia de un Estado a través de inversiones serias, de móviles, de equipamientos, para poder llevar adelante cualquier actividad concreta pendiente a prevenir el delito. Sí. Y hablando de prevención del delito, ¿qué opinión le merece esta idea que están tratando de implementar o de impulsar ciertos diputados de otro frente, del Frente Cambio a Mendoza, más ligados al PRO, donde hay una San Rafaelina, inclusive Ebe Casado, también está Gustavo Cairo, también está Álvaro Martínez, de que la policía en determinadas circunstancias pueda utilizar las pistolas Taser. Mire, hoy eso fue una propuesta del oficialismo y fíjese la falta de coordinación que hay entre el poder legislativo, entre los legisladores oficialistas y el gobernador, que hoy mismo ha habido una nota hace unas horas donde el gobernador ya ha tirado por tierra de ese proyecto por entender que las pistolas tienen un costo altísimo y todavía Mendoza da a entender que no está preparada para una situación así. Mire, yo no estoy tan en contra y no con esto quiero decir escaparme de una discusión que hay que darse de manera muy profunda. Yo he venido estudiando el tema y no es para analizarlo muy rápidamente, hay que seguir estudiándolo, reunir toda la información técnica y creo que teniendo todo eso creo que podemos tener un debate serio y profundo a la hora de tratar un tema tan importante como este porque hay personas y gente que sabe que opina en contra y también gente muy importante en materia de seguridad que está a favor. Entonces creo que hay que hacer una evaluación primero con todas las cartas arriba de la mesa sobre todo con la información técnica y requerida para tener un tema tan importante como este para de esa forma darnos un debate serio y profundo y responsable en la implementación de una herramienta de una herramienta que puede ser generar buenos resultados o no depende de cómo se utilice depende de los criterios depende de la capacitación depende de un montón de aspectos que creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de implementar una herramienta de esa característica. Bueno diputado muy amable ha sido no por favor lo liberamos un abrazo un abrazo que siga bien hasta luego ahí estaba Germán Gómez diputado provincial del partido justicialista